y mira aquí tenes tambien vos en baja manta tiene basura tambien ya 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 tu ya me lo quitaste naomi y esta no se ha quitado nada yo quiero hacer mueca quiero hacer mueca yo a donde donde estamos adentro va mira la niña va va el ángel le empujo el ángel le empujo le quería tirar un huevo oh o 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